¿Qué pasa si me encuentro un iPhone de alguien y no sé de quién es? Lo más fácil es sencillamente presionar el botón de prender y apagar y uno de los botones de volumen hasta que les salga la pantalla inicial y una vez les salga la pantalla inicial es solo dar Medical ID en el caso de inglés o tarjeta médica en cuyo caso podrán ver el nombre de la persona, su edad, si tiene enfermedades, si necesita medicamentos, pero tal vez lo más importante es la posibilidad de ver quiénes son sus contactos de emergencia y poder llamarlos directamente. Incluso si el teléfono está bloqueado. Ahora, si ustedes están en un caso de emergencia y quieren desactivar bien sea su Face ID o bien sea su Touch ID, lo único que tienen que hacer es presionar cinco veces el botón de prender y apagar rápidamente. Un, dos, tres, cuatro y cinco. De tal manera que la próxima vez que voy a utilizar el dispositivo me va a pedir mi código, no me va a servir ni el Face ID ni el Touch ID. Esto funciona muy bien, por ejemplo, si sienten que les van a robar el celular y lo que lo que no quieren hacer es que la persona pueda desactivarlo, bien sea con su dedo o bien sea con su cara. Bueno, y por último vamos a ver el mecanismo o la funcionalidad de hacer una llamada de emergencia sin tener que sacar el teléfono y mirarlo. Para ello, lo único que debo hacer es presionar cinco veces rápidamente el botón de prender y apagar y este lo que hará es generará un conteo, una alarma, llamará al número de emergencia y notificará a sus contactos compartiéndoles además su ubicación en el momento de la emergencia. Así es como funciona. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Él hace la marcada, avisa que está marcando, pueden cancelar la llamada, pero incluso si cancelan la llamada van a ver que lo que va a decir es que va a notificar a sus contactos de emergencia. ¿Qué va a hacer? Les va a enviar un mensaje de texto a esos contactos de emergencia que usted tiene y esos contactos de emergencia van a recibir una notificación y además van a encontrar además la ubicación en la que usted está. Y bueno, si el usuario tiene un Apple Watch puede utilizar cualquiera de las dos funcionalidades, bien sea el ver la tarjeta médica de la persona a la que ven, sencillamente mantienen presionado el botón de inicio y luego pueden seleccionar la tarjeta médica y pueden ver las llamadas de contacto y pueden ver la información del usuario, etcétera, etcétera. O pueden iniciar automáticamente la llamada desde aquí. Presionan de manera sostenida el botón de prender y apagar y lo que van a ver es que él hace la llamada de emergencia. Le indica a uno que está llamando, pueden cancelar la llamada y le va a notificar también a sus contactos de emergencia. Funciona igual que en el teléfono, son tres opciones que uno quisiera nunca tener que utilizar, pero que es bueno que sepan cómo funcionan en caso de requerirlas. Hasta la próxima, que estén bien.